Estamos entonces en Atlanta donde vamos a empezar nuestra travesía hacia lo desconocido y lo nuevo por conocer y las nuevas aventuras que vamos a tener. Lo importante es que es la energía y el agua. Un espacio por aquí, un espacio por aquí. Ya estamos subsistidos con todo lo que necesitamos y todo el día de hoy. Y nada más de eso. Saludos a todos. Saludos. Ahora sí, ya estamos listos para ir. Por fin, a las 11 de la mañana. Bueno, en vista que las mujeres me abandonaron, voy a ir al Parque Botánico. Parque Botánico, esperando el Uber en este momento. ¡Más de la mañana! ¡Gracias por ver el video! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!